¿De dónde has sacado esto? De la estantería. Si está en una palabra o en una mirada, contra el Babadook no puedes hacer nada. Un fuerte estruendo, luego tres llamadas. Babadook, Duk, Duk. Entonces sabrás que cerca está y si miras le verás. No va a pasar nada malo, Sam. ¿Pensó lo mismo papá antes de morir? Eso, ven las cosas tal y como son. Prometo protegerte si tú prometes protegerme a mí. Dios mío, ¿le ha hecho daño a alguien? El niño tiene graves problemas de comportamiento. Toda esta historia del monstruo tiene que parar, ¿vale? Solo es un libro. No puede hacerte daño. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. No tienes por qué estarlo, ¿sabes? Solo estoy un pelín estresada. Todos los niños ven monstruos. No como este. Quiero denunciar que alguien nos está acosando a mi hijo y a mí. No puedes hacer nada contra el Babadook. Voy a distraerme al chico. Voy a distraerme al chico. Voy a distraerme al chico. No le dejes entrar, no le dejes entrar, no le dejes entrar, no le dejes entrar, no le dejes entrar. ¿Qué quieres? ¡Estás invadiendo mi casa! Estoy enfermasa. Necesito ayuda. No es real, no es real, no es real. ¡Mamá! ¡Luk, Luk, Luk!